Misión aceptada. Seguimos a África Central. ¿Esto no tiene silenciador? ¿Esto sí? Bueno, seguramente El comandante de los niños Tampoco lo podría identificar No puedo interrogar a los niños Dios, que asco, tío Yeah, bien fall Your mission objectives are to extract The child soldier's commander And their captive The general's number two This child soldier platoon decided to break away From the valley militants They took the number two captive And have occupied an abandoned village Start by checking that location of your map Boss, the child soldier will treat you as an enemy But they're just kids See that they don't get hurt Bueno, aquí seguramente Como en la otra misión Habrá un plus por meter a los niños En el helicóptero y bla 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 Cosa que no voy a hacer ¿Qué coño significa XO? La misión es ponente a los niños Cuántate abajo, boss Mi objetivo está aquí O sea que Wow, cuantos recursos por aquí Pero imagino que serán maletines Si no serán Por favor seleccione un punto de lanzamiento. De verdad que no sé, a lo mejor he hecho algo mientras estaba hablando que no me he enterado del tema, pero yo juraría que lo que pretendía era poner un marcador y no lanzar suministro. En cualquier caso, lo he hecho, he hecho está y bueno, tampoco es que sea un despilfarro ahí. No sé. La reconciliación es mejor conducida desde los puntos altos de vantage. He marcado un buen lugar en tu mapa. Vea un vistazo en tu eyedroid. El puntito amarillo. Pues nada. Voy a ver la recomendación de Ocelor. Yo diría que de aquí también se puede, ¿no? Pero... Por comparar. Bien, ahí está el prisionero. Contenedores. Nadie por allí. Vale, vamos a ver qué dice Ocelor. Ahí no hay ningún animal de camino por ahí que tenga que rescatar. Me he fijado en la misión anterior. Uno de los puntos bonus. Era coger un melocotón africano. En una zona en concreta. ¿Estamos locos o qué? En fin. Melocotón africano, eh. Quedaos con el tema. Bueno, sí. No tengo una mala perspectiva. Más contenedores que no había visto previamente. Yo he visto unos, pero no eran esos. O sí, sí que eran esos. Agh. El caso es... Que veo muy poca gente y lo veo demasiado fácil para ser verdad. Para ser una principal. Aunque llevo un par de misiones principales que, francamente, han sido... Un paseillo. Esos son los que yo había visto. Vale, pues quieto. Manos a la obra. Estabas cantando hace un momento. 火. ¿Listo? Bueno, lo que voy a hacer es Ir pidiendo el helicóptero Y él es tan amable de acercarte aquí O aquí, me da igual No sé por qué no quiera, pero me la suda Solo quiero irme acá No sé por qué Ok, ese es el hermano del general, su número 2. ¡Hazlo de ahí, boss! ¡Fuego! ¡Presente enemigo detectado! ¡Un otro grupo de soldados niños! No, debe ser una escuadra, tenían la patrulla de Atom. La seguridad será más fuerte ahora, mirad a ti. ¡Presente enemigo detectado! ¡Fuego! ¡El mapa ha sido actualizado! ¡El mapa ha sido actualizado! ¡Presente enemigo detectado! ¡El mapa ha sido actualizado! ¡Por favor! ¡No! ¡Enemy presence detectado! ¡El mapa ha sido actualizado! ¡Ya que tiene un arco para el prisoner! ¡Presente abarre! ¡No! ¡Señor de ahí! ¡No! ¡Ya! ¡Enemy presence detectado! ¡El mapa ha sido actualizado! Que lo extraiga ¿Dónde vas, loco? ¿Qué es eso? ¿Sangre espesa? Eso era el título de una misión de antes A ver, ¿el puto helicóptero puedo aterrizar ya? Por favor, seleccione una zona de lanzamiento Madre del amor hermoso ¿En serio tengo que hacer medio puto kilómetro con este tío a cuestas? Claro que podría haber cogido un jefe que había ahí No he caído en el tema Pero vamos que si creen que tengo que llevar a los críos ahí a cuestas Al helicóptero Bueno Tengo mucha paciencia Paso por muchas cosas Pero por hacer de recadero barra niñero Bueno, digamos que no Piquot Ahora No sé por qué han elegido el tema ese de De Ahab y Piquot Porque Ahab era el capitán del Piquot Pero bueno, el Piquot sería Según mi opinión Más la base madre que un simple helicóptero No sé La zanahoria negra La haría completada una de seis O sea que hay que sacar a más pollos de estos Wow tío No me jodas hombre Ah, encima se va Muy bien Y ya estamos igual que antes ¿Quién coño es el comandante? Un poquito quiet Lo que sí que voy a hacer es meter esta vez un puñado de De enanos ahí en el jeep Ah, lo voy a intentar Bueno, ahi No sé cuántos puedo subir eh No tengo ni puta idea A mi es que hay dos contenedores que quiero coger A mi es que hay dos contenedores que quiero coger A mi es que hay dos contenedores que quiero coger Paso por el camino Los enemigos detectados La mapa ha estado notificada ¡Aquí! 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 El ataque enemigo detectada. El Calle está detrás. El ataque enemigo detectada. El Calle está detrás. El ataque enemigo detectada. El Calle está detrás. ¡Encente! No entiendo, tío. ¿Cómo les hace tan poco efecto la puta anestesia? ¿Qué toman? ¿Ritalino o algo o qué, tío? Bueno, mientras Quiet va limpiando la cosa. Afortunadamente son niños y son un poco inútiles. Entonces no se enteran muy bien de la copla. Claro, no son soldados de élite. Sí, id moviéndoos, pero al lado del gym, por favor. ¿Algún plano? ¿Algo interesante por ahí? No, ¿verdad? ¡Hula! Vanta gentucía de este de aquí, ¿eh? ¡Pam! Ese tiene casco, hijo de puta. ¿Dónde vas? Ahora. Bueno, vamos a ver cuántos puedo cargar en el puto jeep. Vuelve Quiet, le estoy haciendo trabajar aquí. Vamos. Es que se despiertan, tío. Ahí cada dos segundos. Es que no lo entiendo. Entiendo una mierda. Cuando son adultos te puedes pegar ahí media hora tranquilamente por el campamento. Salvo que sean de élites o algo de eso, ¿vale? A ver, uno. No me corto, tío. Voy a ver si con el puto funciona así. Aunque se me cortaría el chollo porque solamente lo podría hacer una vez. Ya que se lo hay un jeep. A lo mejor no es buena idea de hacer eso. ¿Algún otro gremlin de esos por ahí? ¿No? Ah, pues mira. Perfecto. Alguien se va a bajar del coche y como este tío no puede venir aquí. Ah, mira. Tiene una boina roja. A ver, tú mismo. Qué fuerte me parece a mí esto. Solamente dos en el jeep, tío. Anyway. Mira, los angelitos. Tan pequeños y ya son asesinos. No se me despierte ninguno de esos hijos de puta de camino. No se me despierte ninguno de esos hijos de puta de camino. Está... No se me despierte ninguno de esos hijos. Este es Piquat, llegando brevemente a LZ ¡Es una gran! Si cada vez que tengo que sacar a un niño tengo que llamar encima al helicóptero, pues te puedes cagar encima, ¿sabes? Bien, estás fuera de la zona. No hay fuerzas enemigos en Pursuita. Visión completa. ¡Muy bien! ¡Hoy estoy en racha! Madre mía, tío. Una A, tío, hostia, voy, 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 voy a muerte, eh. A, S, S, esto es la polla. Tanchan. Bien, a ver la siguiente misión. Estas son muy cortas estas de aquí. Por ejemplo, la primera de los niños, la de la sangre espesa, era relativamente larga. Hombre, hasta hace poco estaba por ahí pegando tiros. Para ti, puedo ser número 2 o número 200, por todo lo que me importa. Clan, 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 clan. La plataforma de cuarentena ha sido construida. Por cierto, los viajacitos por helicóptero entre plataformas, bueno, los podían haber cortado un poco, por decirlo finamente, porque son, vamos, increíblemente lentos y aburridos, ¿vale? Así que, para el helicóptero por ahí, te enseño unos planos muy buenos y tal, pero, por favor, tío, no necesito media puta hora para desplazarme de una plaza de helipuerto a la otra. No, termino antes con el puto jeep. ¿Alguien ha conseguido algún personaje S o S+, y no digamos ya S++? ¿Quién coño será, tío? Estoy súper intrigado. No he conseguido todavía nadie S, pero bueno, ya se verá. Este era el renegadillo. Bueno, renegado, hombre. Persona problemática. Antihigiénico. Kikongo. ¿Te apuestas algo que Quiet sabía algo de eso por ese atacó a aquel tío con un puñal? No sé. Sitios de asiento. Esos son los síntomas de la infección en la madre. Los presos en el cuerpo eran llenas de pequeños. Lasias de los paracines más probablemente. No podemos encontrar ninguna edad. Parece que no se sienta en el cuerpo. Como, ah, Spargana. No sabemos la raeta de la infección. O qué causan los síntomas se desarrollen. ¿Has visto estos síntomas antes? Los cuerpos que se mueven en la asociación de oliva, los sujetos de testigos en la casa del Devil. Esta epidemia se ve como lo que hemos visto en nuestro hunt por Cipher. Así que esta es la arma de destrucción de la destrucción de Cipher trabajando en África. ¿Has visto? La situación es urgente. Necesitamos cuarentar los infectados y contener los patogenes. La prioridad ahora es evitar más causaciones. El problema es, ¿cómo podemos decir quién se infecta? Durante la curación, no tenemos una manera de saber quién es limpio. Tendremos que probar quién se infecta antes de ir sintomáticamente y cuarentenlos. Y sería fácil si solo conocemos el vector de la infección. Desde ahora, si incluso sospechas que un médico se infecta, use tu eye droid para ordenarlos a la cuarentenidad. Deseando la situación, los hombres no subiremos a la cuarentenidad solo porque yo o el equipo médico les les dice. Pero ellos escucharán a ti. Claro, es solo una medida de la medida de la cuarentenidad hasta encontrar una solución permanente. Pero al menos ellos estarán en solitaria para que no se infecten los otros, y obtenemos la cuidación mental que necesitan. Si no hacemos nada, solo perdemos más personas. No tenemos la opción. Vos, abresa tu eye droid. Vos, abresa tu eye droid. I'll explain how to quarantine staff members suspected of infection. Go to the mother base menu and select staff management. Uh-huh. First, take a look at the quarantine facility we've set up. I'll get down. We will isolate anyone who's already symptomatic in the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, re-assign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual. If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the pathogen, we can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this, fast. We're counting on you. Madre mía, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? Madre mía, tío. ¿En serio, tío? 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 Madre mía. O sea, desde aquí tengo que saber yo quién coño está enfermo y quién no? ¿Me tomas el puto pelo? ¿Qué, qué, 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 qué mierda es esta, tío? Virgen santa, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Si puedo, claro. Increíble, tío. Increíble. O sea... Ahora mismo estoy viendo la cara de Kojima... ...con la puta sonrisa de troll... ...partiéndose el culo... Es que no me lo creo, tío Bueno Luego más, o lo que sea